Había una vez un pastorcito que estaba sentado en la colina, aburrido, cuidando las ovejas de la comarca. El joven decidió engañar a los lugareños que estaban trabajando en el campo para divertirse. El pastorcito respiró profundamente y gritó, ¡lobo, lobo, el lobo está atacando a las ovejas! Los campesinos corrieron hacia la colina para ayudarle al muchacho a espantar al lobo. Pero cuando llegaron a la cima de la colina, no había ningún lobo. El joven pastorcito se rió al ver sus rostros enojados. No grites lobo, muchacho, cuando no hay lobo, dijeron los aldeanos quejándose y volvieron a sus trabajos. Más tarde, el pastorcito estaba aburrido nuevamente. Y gritó otra vez, ¡lobo, lobo, el lobo está atacando a las ovejas! Divirtiéndose con sus travesuras, vio cómo los aldeanos corrían hacia la colina para ayudarle a espantar al lobo. Pero cuando los campesinos llegaron a la cima de la colina, no había ningún lobo. Los aldeanos estaban furiosos. Uno de ellos le dijo al pastorcito, ¡llámanos sólo cuando suceda algo malo! ¡No grites lobo cuando no hay ningún lobo! Pero mientras el travieso pastorcito hacía bromas a los aldeanos, el verdadero lobo los estaba observando desde el bosque. Cuando el muchacho vio al lobo, estaba tan asustado que no pudo decir ni una palabra. Asustado, el pastorcito trepó a un árbol y gritó tan fuerte como pudo, ¡lobo, lobo! Pero los aldeanos creyeron que los estaba engañando nuevamente y no fueron. Al atardecer, el joven descendió del árbol y bajó la colina corriendo hacia los aldeanos. ¡Había un lobo de verdad! ¡Les grité lobo! ¿Por qué no vinieron? Uno de los aldeanos dijo, fuimos cuando nos llamaste, pero nos engañaste dos veces, nadie cree a un mentiroso aun cuando dice la verdad. Este lobo era en realidad vegetariano, así que no se comió ni una sola oveja. Sólo quería darle una lección a este travieso pastor y hacerse un lindo jersey de lana.